La frase renovarse o morir se refleja en la obra de teatro Cada Quien con su Tierno, que se presentará en el Teatro Hermano Manzanero el 23 próximo a las 8 de la noche, con la participación de Tzereco Inohoch y los youtubers Irvin Álvarez y Fernando Salvador. Se logró la fusión con estos dos jóvenes que tienen éxito en las redes, cuyo común denominador es que los asistentes pasen un rato agradable. Sin duda alguna, yo creo que bien dicen que renovarse o morir, y hoy en día los medios digitales tienen un alto grado de importancia en todo el movimiento social, y pues estamos haciendo esta fusión con estos jóvenes que somos casi de la misma edad, pero la verdad que nos sentimos, no sé, nadie lo creyó, nos sentimos muy contentos de estar uniendo nuestro trabajo con el trabajo de ellos y que la verdad el resultado está maravilloso, ya estuvimos en Cozumel, ya estuvimos en Valladolid, tenemos próximamente presentaciones en otras partes del sureste mexicano, probablemente en el centro de la república, y en otro país también, ahí probablemente nos vayamos a Estados Unidos con una gira, con este espectáculo el otro año. Daniel Herrera Nohoch recordó que este sector actoral fue uno de los más golpeados por la pandemia, pues fue el primero en bajar las cortinas y el último en levantarlas, por eso experimentaron con las redes sociales para mantenerse vigentes. Con imágenes de Ferenc Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde.